Hola, soy Cecilia de Diseños en Papel y hoy tengo un nuevo proyecto para compartir con ustedes. Es un libro de firmas para una fiesta de 15 años. El tema es de Hollywood en la fiesta, así es que en esta ocasión tenemos aquí el letrero que va a indicar e invitar a los invitados a dejar su firma. Me harás muy feliz al escribir unas palabras que me acompañarán junto con los recuerdos de este día tan especial por el resto de mi vida. Así es que esto es una pieza de chipboard. La pinté por detrás en negro, le puse este papel encima, después este y la decoré con estrellas también. Con este papel que es de un alto gramaje, 285 gramos. Este es el libro, vamos a moverlo aquí con esto para que puedan apreciar. Para este libro utilicé papeles de Graphic45 porque esta colección me pareció perfecta para el tema. Es muy bonita y como pueden ver aquí de nuevo está la ventana con espacio para pegar fotografía aquí y acá. Y obviamente se adhiere con imanes. De esa manera pues ahí tienen un buen espacio. Aquí tenemos el nombre de la jovencita. Esto está trabajado con muchas capas, son alrededor de seis capas. La superior tiene el nombre todas pegadas. Después la última capa es acetato que está embosado y lo distresé un poco con el nubomousse dorado. Posteriormente le puse estos brats y ya una vez hecho eso, le puse por debajo del mismo papel negro, este brilloso, que también es de muy alto gramaje, solamente para realzarlo. Y de esa manera quedan tapados los brats, las patitas. Aquí está la fecha de su fiesta. Estos ya no son brats, estos son gotitas de nubo. Hay muchas gotitas de nubo para realzar el trabajo. De nuevo aquí está el mismo papel negro que les comentaba y todo lo utilicé también para la base. Igual acá que dice mis 15 años. Tiene gotitas todo alrededor como pueden ver. Esta tira es muy bonito, este papel también. Todos los papeles de esta colección están hermosos. Esta es la parte de atrás. Cuando abrimos, en la parte interna de la portada tenemos este espacio para fotografías. Aquí está abierto, aquí para que pueda introducir la fotografía en las cuatro esquinas. Hay que levantar un poquito y pegarlo si quiere. Y esto está abierto para que en la fotografía pase por todo este espacio. De esa manera pues ya queda más decorado. Y aquí bueno, para que puedan escribir algo. En esta ocasión utilicé un cortador diferente pero muy bonito también para las orillas. Y en la parte trasera de nuevo tenemos otro espacio para fotografías y todo esto pues está abierto para poder meter aquí la fotografía. Y pues aquí escribir lo que concierne a la fotografía. Esto es el trabajo y pues espero que les guste. En esta ocasión también les hice las invitaciones. También les hice favors boxes para poner en cada uno de los comensales. Y muy bonitos también están los diseños. Se los mostraré posteriormente. Al final del video seguramente pondré fotografías de las dos cosas para que ustedes puedan tomar ideas si les gustó. Gracias por acompañarme y gracias por suscribirse a mi canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!